Bueno, estamos aquí en el CEIP Nieves Toledo, en Arrecife, Lanzarote, Proyecto Museo. Estamos restaurando el mural de César Marrique, los peces de César Marrique que pintamos en el 2019. Aquí estamos con un grupo de maestros y con padres. Aquí tenemos becarios que son de prueba, de práctica. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy buena, muy positiva, la verdad. Hay que repetirlo y pintarlo y expresarlo así. Es bonito. Sí. Digamos que para los niños saber que los padres y los maestros participan, ¿qué te parece? La participación en general. Muy buena, con los padres. Está bien, ¿no? Sí. Estamos aquí restaurando estos murales, que es una idealización para niños, para que ellos vayan aprendiendo a ser grandes pintores y tengan ideas de cómo pintar una creatividad para los niños. Una oportunidad de una experiencia, ¿no? Una oportunidad de una experiencia, ¿no? Comuna y colectiva. Comuna y colectiva. Para todos, ya un compañerismo unido, todos, se puede hacer algo, ¿no? En todo caso, es importante este trabajo que están haciendo para una creatividad de los niños y también restaurar muros. La pintura en los colegios es muy importante. También realza la belleza, los muros. Muy bien. Esta pintura no se rompa. Sí. Como mamá, parece que sea importante, ¿no? Que los niños sepan que los padres participen en un proyecto común dentro, digamos, de la escuela, ¿no? Hombre, claro, porque es compartir, no solo esto, sino que queda bonito al entorno y una actividad, la verdad, que es chula. Estamos recuperando y restaurando lo que se realizó hace unos años. Sí, sí. Cuatro, creo. Aquí tenemos un maestro que está viviendo en primera persona, una experiencia que luego trasladará a los niños, ¿no? Exacto. Y hay que aportar su granito de arena en el colegio. Perfecto. Cada uno aportando su padre. Y encima colaborando todos de forma cooperativa y participando tanto padres como profesores en el colegio, ya que después encima los alumnos y las alumnas verán el trabajo realizado. Perfecto. Muchas gracias. Pa. 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 Ma. Pa. Gracias.